Amanda Fine, portavoz de los Institutos Nacionales de Salud o NIH, negó que la agencia haya borrado los datos de la secuencia genética del virus del PSC de un laboratorio chino, pero reconoció que los datos fueron suprimidos. Fine se refirió a un artículo del 29 de marzo de The Epoch Times, un medio asociado a NTD, sobre un informe publicado por Empowered Oversight with the Blowers and Research, un grupo de supervisión sin ánimo de lucro. El informe se basaba en las respuestas que el grupo recibió por parte de los NIH, de acuerdo a la Ley de Libertad de Información. Según Empowered Oversight, el 5 de junio de 2020, un investigador de la Universidad de Wuhan solicitó a la NIH que se retractara de la presentación de un bioproyecto por un error. Lo siento por mi presentación errónea, explicó el investigador de Wuhan. Tres días más tarde, el 8 de junio, los NIH rechazaron la solicitud diciendo que preferían editar o sustituir en lugar de eliminar las secuencias presentadas al Archivo de Lectura de Secuencia, o SRA. Según el informe, el 16 de junio el organismo eliminó los datos de secuenciación genética tal y como lo había solicitado el investigador de Wuhan. Sin embargo, la portavoz negó esta afirmación. Ella dijo a The Epoch Times a través de un correo electrónico del 31 de marzo que, en junio de 2020, en respuesta a una solicitud del mismo investigador de Wuhan, el Centro Nacional de Biotecnología dio a los datos de la secuencia el estatus de retirado, lo que remueve el acceso a los datos de la secuencia de todos los medios públicos, pero no los elimina. Al respecto, Jason Foster, presidente de Empower Oversight, dijo a The Epoch Times que las acciones de los NIH garantizan que la información de la secuenciación genética del virus del PSC solo esté disponible para unos pocos individuos que poseen un número de acceso, lo que efectivamente elimina los datos para el acceso abierto y la investigación. The Epoch Times preguntó a la portavoz quién tiene acceso a toda la información de la secuenciación genética proporcionada por el investigador de Wuhan que él mismo solicitó eliminar, pero la portavoz no respondió. The Epoch Times también preguntó quién y cuándo tuvo acceso a los datos después de la solicitud del investigador de Wuhan, pero tampoco obtuvo respuesta. Gracias. 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 Gracias.